Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Van Damme. Protagonizó una de las historias más tristes de la historia del culturismo. Culturista muy conocido en los 80, imprimió una profunda huella en todos aquellos que lo conocieron. La historia de Rod Kuntz arranca el 1 de enero de 1952 en California. Este culturista que destacaba por su personalidad, su bronceado y su característico bigote en su época en el high school, mientras leía revistas de culturismo, practicó la gimnasia. Esto le permitiría desarrollar unos grandes brazos, aunque Rod tenía complejo debido a sus finas piernas. Un día, mientras leía una revista de culturismo, se juró a sí mismo que algún día sería Mister América. Rod Kuntz había sentido el incesante hálito eterno para sí mismo ignoto, la pasión por los hierros. De animal, se presentó a su primera competición de culturismo, porque creía que levantando pesas perdía el tiempo. Compaginó el culturismo y el powerlifting, mientras trabajaba en una empresa de software. El culturista que hacía gemelos todos los días antes de dormir, en 1977, logró cumplir su palabra, ganando el Mister América. Para tres años más tarde, ganar el Mister América Natural, con una altura de un metro ochenta, pesaba 95 kilos. Competidor profesional de la IFBB, logró aparecer varias veces en la portada de la Muscle Fitness. Si un tipo flaco usa pantalones cortos, nadie dice nada. Si un tipo fuerte lo hace, es un fanfarrón. Rod se retiró del culturismo a mediados de los ochenta, pero regresó a mediados de los noventa, para participar en el Master Olympia en un par de ocasiones. En el año 2000, este icónico culturista de los años ochenta, se arruinó. Acabó viviendo en la calle. La locura penetró en los abismos insondables de su perturbada mente. Rod, que se negó a recibir tratamiento, se pasaba el día sentado en una silla frente a un Starbucks. Dormía en una iglesia de Redondo Beach. Rod Kunz deliraba al hablar. Decía que era rico, y que la guardaba una gran herencia. En el año 2014, su hijo Eric, a través de Facebook, comunicó que su padre estaba hospitalizado por cáncer. Unos meses más tarde, también padecería una neumonía. Para finalmente, el 25 de agosto del año 2015, morir a consecuencia del cáncer de riñón. Rod Kunz había pasado los últimos quince años de su vida viviendo en la calle. Un sentimentalismo abocado al terror me invade cuando recuerdo al culturista sin hogar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!